Y ya se nos fue el mes de octubre, tiempo de hacer resultados, análisis de resultados y el objetivo de este video que va a ser muy corto es precisamente eso, muy rápidamente mostrarles como le fue al Snowball Bot en el mes de octubre. Para los que llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito no es otro que compartir con ustedes información de valor y sobre todo con las evidencias y los resultados reales. No me gusta especular, no me gusta hacer suposiciones y mucho menos falsear los datos. Lo que es, es lo que hay. O lo que hay, es lo que es. Y la idea de este video es mostrarles muy rápidamente, directamente en el Snowball Bot, todos los resultados y mostrarles como los obtuve. Deme un momento. Y como ya se los había dicho en otro video, los invito a que se pasen por la página de Cryptonomy.tech, donde está toda la información por las categorías que venimos desarrollando en el canal. Los invito a que se den una pasada y encuentren toda la información de valor que está ya dentro del canal de Cryptonomy, pero aquí la idea es que puedan acceder a la información por categorías de una forma más fácil. Entrando aquí en materia, démonos cuenta que el índice de miedo y codicia está disparado. Este es un muy buen momento. Si usted está llegando por primera vez al canal y quiere entrar en el mercado del cripto arbitraje triangular de alta frecuencia, lo invito para que revise la información que le vamos a suministrar en este video y tome acción. Bueno, entremos en materia, entonces vamos de una al Snowball Bot. Quiero primero mostrarles aquí que tengo configurados tres escáneres. Por eso la información va a estar concentrada en tres escáneres. Esos tres escáneres son el primero acumula Bitcoin, el segundo acumula Tether y el tercero acumula FDUSD, que es la otra stablecoin con la que está reemplazando a BBINANCEUSD dentro de BINANCE. Recuerden que la BUSD o BINANCEUSD va a dejar de estar en funcionamiento, creo que al final de octubre era el plazo máximo, no lo tengo muy claro pero está dejando de estar en funcionamiento dentro de BINANCE por un requerimiento de la SEC y por ende FDUSD va a entrar a reemplazarlo y también por eso lo estoy usando. Quiero mostrarles por qué tengo estos tres escáneres, cómo los uso, cuál es mi estrategia y es lo que les quiero mostrar acá. Si entramos en TradingView y vemos la gráfica del Bitcoin contra el USD en una temporalidad de días, aquí quiero mostrarles dos cosas puntuales. Primero mostrarles que en la parte de abajo el indicador del índice de liquidez del banco de China sigue siendo muy relevante. Desen cuenta como este gran pico, esta gran subida tiene una gran subida de liquidez, de inyección de liquidez por parte del banco de China. A eso le sumamos las grandes ballenas como BlackRock, como Vanguard, como Art Investment, todos estos grandes fondos que están comprando Bitcoin preparándose para sus ETFs. Entonces quiero mostrarles esta línea verde que se ve aquí muy tenue, voy a ponerla un poquito más gruesa para que se vea. Marca el inicio del bull run que ha tenido Bitcoin desde el 12 de octubre. Quiero que tengan presente esta fecha porque a partir de esta fecha cambio yo mi estrategia. O sea, hasta esta fecha estaba acumulando Bitcoin, perdón, acumulando Tether, aquí en este momento compré Bitcoin porque ya los análisis que estaba tomando me dan pie para eso. Y una vez que llegó hasta acá el Bitcoin que compré vendí y en este momento le saqué doble provecho al Snowball bot porque lo que hice fue que lo que acumulé en Tether lo usé para comprar Bitcoin y una vez que subió Bitcoin vendí el Bitcoin y le saqué doble resultado, el resultado que obtiene el bot y el resultado que obtuve la ganancia de la subida del Bitcoin. Entonces, listo, entremos ya en materia dentro del Snowball bot con el comando Scanners, como lo digité aquí, como ustedes lo pueden ver ahí, Scanners, me muestra cuántos Scanners tengo y cuáles están corriendo y cuáles están detenidos. En este momento está corriendo únicamente el Scanner para acumular Bitcoin. ¿Por qué? Porque esa es mi estrategia, tan pronto el Bitcoin llegue a empezar a descender de precio, enciendo los otros dos. Por ahora me quedo corriendo sólo el Scanner de Bitcoin. Entonces, para entrar en el Scanner de Bitcoin y ver los resultados le doy el número uno, ya estoy dentro del Scanner de Bitcoin y aquí le doy el comando a stats para obtener estas estadísticas. Estas estadísticas las tomo un print screen y previamente también ya les explico cómo. Este es el print screen que voy a llevarme a esta hoja de cálculo donde está Bitcoin. Dese en cuenta que lo estoy haciendo aquí en vivo, ya lo tenía, pero pues para que ustedes se den cuenta que no son información maquillada ni editada, sino que en vivo la estoy tomando. Esta información que tengo debajo es la que obtengo del comando export. Este archivo btc.cryptonomy.xlsx es el que me genera ese comando y me lo deja en el directorio del Scanner que he creado para acumular Bitcoin. Entonces, ya lo que hace usted es utiliza su cliente de Secure FTP de su elección. Yo aquí estoy utilizando Ramina. Y entro dentro del Snowball Bot, que es mi directorio de trabajo, voy a encontrar el directorio del Scanner de BTC, el directorio del Scanner de FD, USD y el directorio del Scanner de Tether. Si yo entro dentro del directorio del Scanner de BTC, voy a encontrar el archivo btc.cryptonomy.xlsx, que es el que estoy usando para esta hoja de cálculo. Entonces, este es el archivo ya importado. ¿Qué es lo importante de esto? Mostrarles a ustedes en vivo que los datos sí cuadran, que no es nada maquillado y que estos son los resultados reales y contundentes que tiene el Snowball Bot. Les pido excusas por el martilleo de fondo. Un vecino que no respeta ninguna hora, martilla toda hora, entonces no nos enfoquemos en eso. Como les decía, estos datos que estamos obteniendo acá están tomados en tiempo real del Snowball Bot. exporté mi lista, este es mi archivo. Estos datos tienen que ser congruentes con los datos que obtengo de la tabla. Entonces vemos aquí que el Profit Amount para el Scanner de BTC. Desen cuenta que el tiempo, aquí les estaba mostrando, el Scanner está corriendo en septiembre, septiembre. Lo detuve porque el mercado estaba mal, o sea, no había forma de operar. Lo enciendo cuando vale la pena encenderlo. Y ahorita les voy a mostrar las estadísticas para el Scanner de Tether y de FDUSD, para que ustedes vean la relación cuando lo apago, cuando lo prendo. Y esa es la estrategia que he ido desarrollando. Entonces, aquí tenemos un Profit Total. En la gráfica nos dice que el Profit es de 0.408697. 0. Ah, esto está haciendo un promedio, ¿no? Aquí vemos la fórmula, es la sumatoria de toda esta columna. Entonces, 0.408697, 0.408697. Aquí nos da un Profit promedio de 0.514. Algunos dirán, ¿qué pasa aquí? Está diferente. No, no es que esté diferente, esto lo quería hacer aquí en vivo. Como tenemos operaciones que no se realizaron o dieron cero, estas no se tienen en cuenta en el promedio. Entonces, si yo elimino estas filas, ¿por qué no deben tenerse en cuenta en un promedio? Porque son ceros, y si a la hora de hacer el promedio me afectan, entonces las selecciono, las elimino, y ahí está 0.513818, 0.514. ¿Ven? Ahí ya nos cuadran. Por eso vemos que el Snowball Bot es muy preciso en sus cálculos. La información que tenemos en el comando stats es totalmente congruente. ¿Sí? Aquí no hay margen de error. Todo está muy bien determinado. Ahora pasemos a la acumulación de Tether. Entonces, quiero mostrarles aquí las fechas. Entonces, des en cuenta, 3, 4, 5, 7, 21 de octubre. 21 de octubre es la fecha en la que empiezo a cambiar la estrategia, porque ya el 12 estaba viendo que esto iba a empezar a subir. Entonces, ahí, ese día detengo el bot para que deje acumular Tether y me paso a Bitcoin, pero les paso a mostrar las cifras. Entonces, Profit 11.70, Profit 11.70, el ABRAS Profit 0.646, 0.618, bueno, hay algunas décimas que... Ah, no, perdón, aquí está el error. Recuerden que las filas que tienen 0, pues tengo que eliminarlas porque me afectan el promedio. Miren, 0.645, 0.646. Ahí está, ahora sí está perfecto. 23 eventos, 23 completados, con un capital de inversión de 200 dólares, se obtuvo 11.70 dólares, con un retorno sobre la inversión de un 5.85%. Para todos los que están siempre preguntándome cuál es el rendimiento mensual, pues no hay una operación completa porque detuvo el bot en algunas ocasiones del mes, si ustedes se dan cuenta, aquí están las fechas, porque simplemente no había condiciones. Cuando hay condiciones, se trabaja, y cuando no, pues no se trabaja, punto. Es así de simple. Entonces, tener un récord de actividad diaria es muy complicado cuando el mercado está como en las condiciones como en las que tenemos. Pero esto es lo más cercano a una operación completa del mes, por eso quise hacer este análisis de resultados el primero de noviembre, luego del cierre del 31 de octubre, para poder tener como un consolidado mucho más completo para que ustedes tengan ese marco de referencia. Y luego pasamos a FDUSD, que aquí dentro de nuestro Snowball Bot, simplemente me cambio con el comando Scanners, me paso con el número 3 a mi escáner de FDUSD y limpio la pantalla y aquí ejecuto mis estadísticas. Estas estadísticas son las que yo copio y me llevo a mi hoja de cálculo para que ustedes vean que la información está totalmente tomada en línea y ya me vengo acá, la pego, desencuentra que es lo mismo que tenía, pero la idea es hacerlo aquí en vivo para que ustedes tengan la tranquilidad de que la información es totalmente congruente. Tres eventos, tres eventos, capital de trabajo, 200 dólares, 200 FDUSD, el profit, 8 dólares con 42 centavos, 8 dólares con 42 centavos, retorno sobre la inversión, 4.21, y el promedio de utilidad 2.8.15. Apenas fueron tres operaciones que se hicieron el 15 de octubre, a partir de ahí empecé la estrategia con Bitcoin, entonces esa es la razón. Entonces estas son las cifras claras, contundentes, recuerden que ustedes pueden exportar, igual aquí le dan el comando export, y ahí les va a sacar su hoja de cálculo exportada al Excel, para que ustedes puedan tener su información, la puedan utilizar, la puedan analizar, y darse cuenta cómo está funcionando el Snowball Bot. Esta información se las sugiero que la revisen, porque lo que uno no analiza, no puede cuantificar si está subiendo, está bajando, o permanece igual, o sea, si está dando resultados, si está dando pérdidas, o si seguimos en punto de equilibrio. No me quiero extender más, quiero básicamente contarles que estos son los resultados, en el canal de YouTube están los videos, ustedes encuentran la lista de reproducción del Snowball Bot, ahí la encuentran, miren, está la lista de reproducción, miren los videos, analicen, se van a dar cuenta que, pues estos videos son totalmente congruentes, con lo que el desarrollador del Snowball Bot, nos ha dicho que pueda ser el Bot, realmente lo cumple, a pesar de que hemos tenido, meses muy complicados, la idea es operar cuando hay condiciones por operar, simplemente a veces el mercado no da oportunidades, por eso yo tuve el Bot, en el mes de Julio, en el mes de, perdón, de Agosto, y Septiembre, miren, en la sola gráfica nos muestra que el mercado cayó, entonces Agosto y Septiembre yo no tuve el Bot, porque sencillamente no, el mercado no da oportunidades, y el Bot no puede crear oportunidades de la nada, recuerden que el Bot lo que hace es, de las oportunidades que el mercado debe, analizar cuáles son las que, tienen posibilidad de sacarle un profit, el Bot no inventa mercados, no los crea, simplemente toma las mejores oportunidades del mercado, y esas con las que opera, entonces a todos ustedes, muchas gracias, les dejo, los pantallazos en el canal de Telegram, les dejo los archivos de Excel exportados, en el canal de Telegram, para los que quieran analizar a fondo la operativa, ahí está la información, un feliz día para todos, nos vemos en la siguiente entrega. Gracias. 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 Gracias.